Es un seminario de actuación que va a durar tres días, tres horas cada día, nueve horas en total. Y nuestra idea es como es el verano y quizás todo un mes alguien no se puede comprometer, primero por la pandemia, segundo por el tema de viajes y qué sé yo. Así que optamos por esta idea intensiva de tres horas cada día y meterla full con ejercicios de teatro, entrenamiento y puestas en escena. A lo largo del año que pasó el 2020 ya habían dado otro tipo de formaciones aquí. Sí, en el 2020 se formó el grupo de Idascalias que está compuesto por Candela y por mí. Y empezamos a dar clases a niñes, preadolescentes y adultes. Y bueno, ahora quisimos seguir con esta propuesta y por suerte ATTP nos abrió las puertas. Fue una salida también porque como nosotras nos volvimos desde Buenos Aires por la pandemia, también estábamos medio con esa incertidumbre de qué iba a ocurrir, qué íbamos a hacer. Y bueno, por suerte se nos dio la posibilidad de dar clases, que era un proyecto que nosotras no teníamos, pero nos propusimos hacerlo y bueno, salió bien, por suerte. El teatro es muy físico y todas las artes son físicas y presenciales, entonces también cuesta quizás el no contacto. El teatro depende del contacto y de la presencia de otros y de gente aglomerada y son las cosas que no se pueden. Así que bueno, yo por lo menos tengo esperanza que por lo menos a mitad de años vuelva todo más o menos a la normalidad. En este seminario que se dictará en la sala ATTP va a estar compuesto por mucho entrenamiento físico. Vamos a tratar los textos, pero como el nombre lo dice, el nombre del taller, casi nada de texto. Vamos a empezar con textos muy cortitos y muy simples para luego desligarnos de ese texto y poder reflejarlo en el cuerpo. Vamos a hablar con el cuerpo, ver cómo se comunican los cuerpos sin tener la necesidad de hablar. Ese es el objetivo y estas escenas, el objetivo también es que estén grabadas para que después cada persona que atraviese el taller, el seminario, lo pueda ver, pueda percibir, bueno, cómo se desenvolvió en escena y bueno, captar todas las cosas que fuimos diciendo a lo largo del seminario. El taller, el seminario de actuación es para cualquier persona. A partir de los 16 años, con, sin experiencia previa, abrimos las puertas para toda la comunidad de Santa Rosa La Pampa. ¿Cuánto va a costar el taller y qué días se va a realizar? El anancel es de 2.000 pesos, los días son el 5, 6 y 7. 5 y 7, que son viernes y domingo, son de 19 a 22 horas y el sábado 6 es de 10 a 13 horas.